Con marcador final de tres carreras por una y buen trabajo monticular del derecho más riesgo, durante siete innings, el Habana doblegó a Granma en el Mártires de Barbados de Bayamo, en el choque final de la categoría 15-16 años, por la medalla de oro y facilitó a su equipo retener el título alcanzado en la pasada edición. Nosotros somos un equipo que está muy bien preparado, tenemos una base de unos atletas que estuvieron en la selección nacional con nosotros dos años, los muchachos cumplidos, el pecheo se comportó de maravilla, la ofensiva estuvo bastante bien, y la defensa va a hablar importante, pero nosotros tenemos algo más importante, la dirección del equipo. Estamos muy contentos, siempre estuvimos optimistas, los muchachos se mostraron con capacidad y se lo creyeron y lo hicieron. Granma, excelente equipo, un somatotipo perfecto, excelente entrenador, marquitos que han andado con nosotros otras veces y tienen que seguir caminando, se enfrentaron a un buen equipo, pero ellos han batallado y han sido una magnífica sede de la competencia. Eventos como este y lugares como este que tuvo la provincia, vamos a seguir teniendo. Confianza al pueblo de Granma, este segundo lugar se lo dedicamos a nuestro pueblo, a las madres en su día, que tanto desvelo tienen por estos muchachos y por todos los atletas de la provincia. Granma por su parte también contó con buen picheo de Yuricen Blanco, quien permitió las tres carreras, dos de ellas por errores, a la defensa y cargó con la derrota. A pesar del revés, la tropa del mentor granmense Marcos Naranjo, al lograr el subtítulo en la categoría 15-16 años, mejoró sobremanera el séptimo puesto alcanzado en los pasados Juegos Escolares Nacionales de Béisbol en nuestro país. El camarógrafo Álvaro Palma, Aurelio Pietro Alemán y Rafael Figueredo en directo.